¿Qué, aburrido? ¿Qué, no tienes ganas de platicar conmigo? Dudo que te interese mi conversación. Es cierto, no sabría de qué hablar con un tipo como tú. Pero aquí en el reclusorio es uno capaz de hablar con cualquier cosa, hasta con las paredes. No, 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 empiezas a decir tonterías, ¿quieres? Y si tú y yo no hemos aclarado cuentas, es porque yo no quiero perjudicar a Gabriela, nada más por eso, ¿eh? Ah, claro, estás ardido por lo que pasó con tu hermanita Valeria, ¿verdad? Ella no le mencionas, Inés. Te toqué la fibra que más te duele, ¿no? Y me alegro. Para que veas lo que a mí me lastimó que me robaras a mí. No, 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 yo no te he robado a nadie. Claro, claro que me la robaste. Ella no era así hasta que te corrió. No sé cómo la mareaste. Ah, cállate, cállate. Lo que pasa es que tú nunca podiste entender que yo amo a Gabriela con toda mi alma. Es eso, ¿verdad? Ya, déjate de poses conmigo. No me conmueve tu actitud de hermanita de la caridad. Por algo terminaste aquí en la cárcel, ¿no? ¿O qué? ¿Este era el futuro que le prometiste a mi hija? Ah, ah. O debo decirle de tu hermana y tu sobrina. ¿Qué estupideces estás diciendo? Lo bueno es que ahora Mari está en mejores manos para no terminar como Valeria. Mejor cállate, ¿sí? Mejor cállate. ¿Ah, que no lo sabes? Mari vive con su papá. Me la quitaron a Valeria.